Hola a todos, tenemos un nuevo video y antes de empezar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y bueno vamos a empezar con la noticia de hoy y los Bengals acaban de cortar a su ex coreback titular Andy Dalton que pasó 9 años en el equipo de los Bengals ya se veía venir esto, primero se decía que buscarían cambiar a Andy Dalton a algún equipo al final ningún equipo mostró interés por Andy Dalton, se hablaba de que Andy Dalton podría llegar a los Patriotas también se hablaba de que Andy Dalton podría llegar a los Bears, al final ninguno de esos dos equipos fue por Andy Dalton y bueno los Bengals no tuvieron otra opción que cortar al veterano coreback que pasó 9 años de su carrera en el equipo de los Bengals Andy Dalton quería seguir en los Bengals, no como titular, quería ser en reemplazo de, bueno el coreback sustituto de Joe Burrow en caso de que Joe Burrow empezara mal o se lesionara, los Bengals le dijeron sabes que no estás cobrando mucho dinero el tope salarial lo tenemos alto y no nos podemos dar el lujo de quedarnos contigo además de que ya no estás en los planes del equipo, así que lo mejor para todos será que te cortemos y bueno pues hoy se dio a conocer esto de Andy Dalton en donde Andy Dalton pues básicamente nunca pudo lograr algo bueno con los Bengals llegó a post temporada y al final siempre perdieron la ronda de comodines es el máximo pasador del equipo de los Bengals, de touchdowns con 204 y pues ahora Andy Dalton estará en busca de ver qué equipo le ofrece un contrato hay que ver qué equipo le ofrece un contrato porque en realidad no hay muchos equipos que le ofrezcan un contrato ya que muchos equipos ya tienen coreback titular, otros ya eligieron en el draft otros se van a quedar con sus corebacks de segundo año ¿no? y pues en este momento Andy Dalton la tiene complicada o sea apenas Jimmy Winston encontró un equipo como los New Orleans Saints Andy Dalton está difícil y todavía imagínate Cam Newton no ha encontrado equipo o sea las cosas van complicadas y dándome opinión yo creo que Andy Dalton es un buen coreback a mí me parece un buen coreback la verdad sus números en lo que estuvo con el equipo de los Bengals pues son 124 touchdowns, 18 mil yardas, 73 intercepciones en 77 aperturas no estuvo tan mal contando los años del 2011 a 2015 donde fueron sus mejores años por decirlo de Andy Dalton en el equipo de los Bengals y bueno yo creo que los jaguares de Jacksonville que bueno tienen a Minshove ahí podrían adquirir a Andy Dalton parecería una buena opción pues la verdad no hay muchos equipos como les digo que puedan ir por Andy Dalton porque ya les di como les acabo de decir ya tienes un coreback titular acabas de firmar una agencia libre elegiste una en el draft y bueno te vas a echar la temporada con esos corebacks y lo más probable es que Andy Dalton se quede sin equipo al igual que Cam Newton y eso está mal ¿no? porque los dos son muy buenos corebacks Andy Dalton es muy buen coreback Dalton se quiso quedar pero los Bengals le dijeron que no que yo burro él al futuro y que para él no había espacio por lo que cobraba y porque sinceramente ya no lo querían ¿no? así que bueno tú dime en los comentarios si crees que Andy Dalton encuentra algún equipo yo lo veo complicado pero bueno hay que ver qué pasa y ya sabes suscríbete que así me ayudas muchísimo deja tu like que así me ayudas muchísimo y comparte el video para que se entere todos tus amigos o familiares de esta noticia ¿no? así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto